Dile algo a Evo Dile algo a Evo Dile algo a Evo Yo no soy Evo Como tu te llamas Yo me llamo Samy Le mando un saludo Este lado de aca de Dile como te llamas wey para que te ven Dile que ya tienes 3 chelas Ya estas haciendo feo Dile Todavia no Y tenemos al Ale Dile algo wey Un saludo wey a todos mis paisas de alla De Chilac De Chilac Manda de saludos wey Un saludo para todos los de allá de México El Mecuas Mecuas Pásame a ese vato Esta volviendo muy aburrido aca esto Ah que va No pues aqui las chelas Ahora vamos a ver las chelas Bájala ahi wey las chelas Estirado Un saludo Un saludo para todas las chelas Saludos 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 para aca las de allá del estado de México De Michoacán De Michoacán De la colonia que? De la colonia mil Mil cumbres Mil cumbres wey Verga Mi nombre es el Mecuas Mi nombre es el Mecuas Burritos Tacos Quesadillas Etc Etc Etc